Las mujeres, las mujeres profesionales se ponen de acuerdo en los lotes y paran. Paran en un lote, se meten al lote. El lote sería el equipo, el grupo completo que va. Se ponen de acuerdo y todos paran para evitar perder tiempos, pero cuando son competencias muy largas. Pero también uno se acostumbra, yo cuando salgo a montar bicicleta dos horas no me bajo al baño. Claro, pero dos horas. Pero uno está hidratando todo el tiempo. Pero una de cinco horas. Entonces hay que hidratar poquito. Y una de cinco horas. Yo en la última que hice que fue, no, no me bajé tampoco. Cuatro horas no me bajé de la bicicleta. ¿Y dónde era el dos mamita manejando bicicleta? No, pero no creo. Por eso es bueno alimentarse bien. Sí, por eso hay que comer bien.